bienvenidos a este pequeño tutorial donde voy a comentar cómo crear la cuenta en scratch en 2023 quiere decir si tenéis una cuenta antigua no os va a pedir la validación pero desde el año pasado ya pide validación sobre todo para compartir los proyectos si no validáis vuestra cuenta de correo electrónico no os va a dejar compartir y no vamos a poder ver vuestros proyectos compartidos para ello voy a hacer este pequeño tutorial donde vamos a crear la cuenta de scratch vamos a validarla vamos a crear un pequeño proyecto en scratch y vamos a compartirlo y ese es el link que tenemos que compartir en la plataforma vamos a ello voy a hacer este mini tutorial para mostrar cómo se crea la cuenta de scratch y además cómo se valida para poder compartir los proyectos esto en 2023 antiguamente si tenéis cuentas antiguas no hacía falta hacer esa validación voy a crear una cuenta en scratch para ello voy a scratch punto mid punto edu y voy a únete a scratch bien en español la página en principio detecta al país del que somos somos un de scratch y le voy a dar un nombre de usuario para mis alumnos lo que tenéis que hacer es registraros con la cuenta de larioja punto edu punto es con lo cual en mi caso voy a poner el usuario y aquí la contraseña y la repetís en qué país vives en principio esto no es más que para estadística no es por privacidad le voy a poner que es españa que viene en inglés dándole a ese muchas veces pues en principio vamos a llegar a spain donde naciste vamos a ponerle un mes y un año da igual que tengáis 100 años como si tenéis 8 vale no está en principio las cuentas de scratch no tienen esa limitación vamos a ponerle una fecha de nacimiento puede poner el año 2000 por ejemplo prefiero no decir el género que no pasa nada ya os digo que respeta la privacidad el correo electrónico si voy a poner de la rioja punto edu punto es y crear la cuenta me pide una validación que diga las escaleras le digo cuáles son escaleras y con eso bienvenido ya estás tu cuenta puedes empezar a crear proyectos con ello ya puede empezar a crear proyectos en esta ventana de crear vale me va a salir un proyecto nuevo y como estoy dentro de mi cuenta pues me lo va a almacenar qué pasa que si ahora le digo le quiero compartir imaginar que por ejemplo hago un evento que el gato gire 15 grados y que se repita 10 veces vale si yo le doy a la bandera esto es un proyecto donde el gato gira 150 grados 15 grados por 10 vale cada vez que aprieta la bandera vale pues esto es un proyecto y ahora voy a intentar compartir lo que me pasa al intentar compartir que me sale este mensaje confirme su email para permitir compartir teniendo problemas hasta que no comparta veas este proyecto no está compartido tú solo puedes verlo hasta que no lo compartáis no podéis entregar la tarea puesto que no la voy a ver entonces tenéis que validar el correo para ello para ello voy a la cuenta vuestra bueno cada una a la suya configuración de la cuenta correo electrónico repito configuración de la cuenta y correo electrónico y aquí dice confirma la contraseña le meto la contraseña vale y reenvía vale que ha hecho esto en principio ha mandado un correo a la rioja punto edu punto es voy a ver mi correo con esto lo valido inicio sesión con la cuenta de correo que acabo de registrar en scratch le meto la contraseña y no recuerdo la sesión ahora me vemos que me acaba de llegar el no reply scratch punto mid punto edu vale entonces yo esto pincho vale y me va a salir confirma mi dirección de correo electrónico con ello le doy clic viene en el botón viene en el link en principio si el botón no funciona como no me funciona a mí le dais al link y ya te dice que todo está listo para empezar ahora sí voy a mi cuenta de scratch que es esta voy a configuración de la cuenta voy a correo electrónico y ya me sale validado vemos mi proyecto mis cosas aquí veo el proyecto que había creado del gato que giraba sólo tú puedes verlo compartir y entonces se me pone en verde y entonces esta url es la que yo puedo compartir si esta la abrís en una ventana privada donde no esté vuestra cuenta pues en principio vais a ver que si lo podéis ver y con eso lo lo verificáis vale lo podéis coger de ahí o podéis copiar el enlace directamente desde aquí le llamo entrega scratch y poner vuestro nombre o vuestras iniciales copio el enlace este copiar enlace copiado y ahora voy a la plataforma teams google o la que estemos utilizando en este momento y lo pego y esta es la entrega que tenéis que hacer si por ejemplo lo tengo que pegar en un estudio también tengo que pegar este enlace pero siempre os digo con el proyecto compartido y hasta aquí este mini tutorial para que veamos un poco cómo funciona con estas pautas podremos crear y compartir nuestro proyecto de scratch y lo podremos compartir tanto en la plataforma de entrega de las prácticas como en un estudio donde será el recopilatorio de todos los trabajos de la clase nos vemos en el siguiente vídeo para que veamos